Tu vencido Hola que tal a todos me encanta saludarlos en este hermoso día y bueno en esta ocasión pues vamos a intentar estar logrando un efecto que pues lo denominé texto de los 80's pues porque tiene esa esencia de esa época así que bueno les voy a mostrar el preview del video para que vean pues como porque lo decidí llamar de esta manera como ven pues este texto tiene esos realces como los otros que tienen los bordes iluminados y se iluminan se prenden y se apagan a la vez hasta logré pues intentar darle el retoque de que una letra a veces se apaga y como ven pues aquí es la S que se apagó y a veces pues se vuelve y se prende o la L bueno y las letras así se van apagando entonces más o menos este va a ser el efecto que vamos a intentar estar logrando el día de hoy así que bueno para no demorarnos más vamos a crear un nuevo documento vamos a para hacer más rápida la búsqueda de las dimensiones y todo esto vamos a darle clic acá y acá pues vamos a buscar esas que dicen hdv hdtb 720 y 25 al ladito que quiere decir que vamos a utilizar 25 fotogramas no vamos a utilizar la de 30 porque es más como una animación muy simple así que bueno vamos a darle clic acá con una duración de 5 segundos estaría bien y vamos a darle pues aceptar vamos a a crear un texto en este caso pues voy a crear uno que diga tu estilo y pues estoy utilizando este tipo de fuente pues porque es más o menos como la onda de esa época por así decirlo y bueno le da ese retoque de esa época listo ya una vez con el texto creado lo que vamos a hacer es duplicar ese mismo texto para no cambiar las dimensiones lo que vamos a hacer es apretar control d sobre la capa seleccionada para duplicarlo y después de haberlo duplicado lo que vamos a hacer es darle clic acá aquí aparece un cuadrito que dice ningún color de relleno para cambiarlo a los a los trazos que es este que es el cuadrito que está abajo de este solo le damos clic a ese para cambiarle pues el color y pues yo aquí ya tenía el color asignado vamos a darle ok y listo y sobre este color pues vamos a darle un resplandor vamos a ir a efecto vamos a ir donde dices es en estilizar resplandor y pues en resplandor lo que vamos a hacer es aquí en color a b vamos a cambiar estos colores también por unos azulitos así claritos algo más o menos como por acá y lo mismo vamos a hacer con este otro este lo vamos a hacer un poquito más oscurito algo más o menos como por acá y si se nos tiene que ver algo más o menos de esta manera lo que vamos a hacer es cambiarle aquí dice aquí donde dice funciones de bucle vamos a cambiarlo a dientes de sierra a b que son los colores a b y pues el umbral se lo vamos a bajar para darle pues otros diferentes contrastes vamos a hacer esto un poquito más o menos como por acá y pues no se preocupen igual el efecto que vamos a aplicar más adelante pues le va a dar otras tonalidades al a esto vamos a darle como ese tono azulito algo más o menos como por acá y listo yo creería que algo más o menos como de esta manera se vería bien después de esto lo que vamos a hacer es irnos al panel de efectos y ajustes preestablecidos y vamos a buscar un efecto que se llama flow flowrence un momento aquí no me lo encontró flow y es este fluorescent like y lo vamos a aplicar sobre la capa de tu estilo pero que contiene los trazos pues para aplicarle ese pequeño ese pequeño efecto y si pues apretamos la tecla 0 pues podemos ver que ya tenemos casi que el efecto aplicado ya ya nos empieza a dar los retoques ya pues lo que tenemos que hacer es simplemente cambiarle los los parámetros para darle algunos otros retoques que nosotros queramos pues si queremos cambiarle más o menos como la ubicación de qué letras queremos que se afecten y qué letras no para eso pues nos vamos a ir aquí y vamos a irnos a texto a desplegar los parámetros de texto aquí nos aparece una de animación la desplegamos también y aquí desplegamos la que dice selección de gama 1 y sobre esta pues le vamos a mover estos parámetros esto lo podemos incluso subir vamos a comenzar a más o menos como desde un 56 que aquí tenemos los fotogramas y vamos a irnos al último fotograma el cual también le vamos a cambiar el el número vamos a colocarlo más o menos como por acá y en este caso pues vamos a estar afectando la tecla T en este margen de tiempo vamos incluso podemos moverle esto y ya pues al momento de darle el preview pues ya vamos a tener un efecto diferente así que bueno espero que este mini truquito o este mini efecto les haya gustado hasta la próxima esto fue todo por este video y bueno como siempre de como siempre antes de terminar el tutorial anunció mis redes sociales pues acuérdense de venirse a las a las redes sociales de facebook y de twitter donde pues nos pueden encontrar como arroba tu estilo tutos en twitter y en facebook como tu estilo tutos y bueno y de y si les gusta y si les gusta el video si les gustó el video eh no se pueden suscribir a nuestro canal en youtube así que bueno hasta la próxima ya ahora sí esto fue todo por este video hasta luego